...de acusar a mi hija, una reputada periodista como tú, Laura, que deberías de tener una hemeroteca importante, de que no estuvo a mi lado en mi enfermedad, me parece no solo una falsedad, no solo me parece una falsedad, sino me parece una crueldad. No digo eso. La única que apartó, la única persona, la única persona que apartó a mi hija de mi enfermedad fui yo. No digo eso. Porque consideré que ni tenía la edad adecuada en ninguno de los casos, ni en mi primer cáncer, ni en mi segundo. A partir de ahí, todo lo que hayas dicho de la entrevista, yo no tengo nada que decir, pero absolutamente nada. A ti todo el mundo es libre de opinar de lo que quieras. Yo solo quería puntualizar eso porque a mí me parece que es una crueldad decirle a una hija, a una madre, a una hermana, oye, me has abandonado tu madre de la enfermedad. A mí me parece... No le acuso de eso. No, no.